Saludos y bienvenidos al canal de Jaycee. La noticia que te traigo hoy es la mayor bomba que te voy a dar desde que estoy jugando a Street Fighter Duel. ¿Quieres conseguir un Mad Ryu en menos de 5 minutos? Te voy a contar dónde encontrarlo y cómo lo puedes conseguir. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas estas novedades que solucionan muchos problemas. En mi búsqueda constante por traeros lo mejor, me he encontrado con una recompensa que es simplemente brutal. 60 fragmentos de Mad Ryu. Como bien estaréis disfrutando, simplemente es un luchador espectacular. Pega durísimo y una copia de él nos va a venir a la mayoría como anillo al dedo. Sus vínculos son con Chun-Li, Abel y Blanca. Y ya sabéis que dentro de sus habilidades tenemos un set de combos terroríficos. Pues bien, si quieres mejorar a tu Mad Ryu, simplemente tienes que ir al campo de prueba. Te voy a dejar tarjetitas de todos los desafíos anteriores para que te los puedas pasar y llegues al laberinto Sadaloo. Aquí vamos a tener unas recompensas principales y otras recompensas de exploración. Entre las principales, 25 fragmentos de Mad Ryu y otros fragmentos que ahora no vamos a intentar conseguir. Pero sí, amigos, aquí están los 60 fragmentos de Mad Ryu. Además, en uno de los primeros cofres de este desafío. Ni siquiera te lo tendrás que pasar hasta el final. Y yo, aquí, te voy a enseñar cómo. Cierto es que tendrás que seguir muy bien los pasos, puesto que este puzle sí que tiene cierta complicación. Para que se te desbloquee el camino tendrás que seguir exactamente los pasos que te voy a mostrar en pantalla. Y otro consejo más, en las peleas no utilices a tus mejores luchadores. Utiliza al principio, en las peleas más sencillas, personajes que no tengas tan bien equipados y déjate lo mejor para el final. Obviamente, como el protagonista, a Mad Ryu le vamos a poner en la alineación. Y vamos a configurar un equipo de trueno. Ayudado por dos luchadores de fuego. Viper entra a jugar. Ahí vamos. Tenemos el bono de batalla y nuestros ex-move. Simplemente quedan pasar dos o tres peleitas para llegar a nuestra recompensa. Ahí tenemos la primera victoria. Listo. Y aquí va otra recomendación. En los cofres siempre leed lo que pone y elegid bien porque esas tarjetitas luego nos pueden ayudar mucho en las batallas finales. Aquí tendremos que seguir este camino para desbloquear el volcán que veis en pantalla. Ya se ha ido y podremos llegar a la recompensa que nos interesa. Yo me voy a ir hacia la derecha. Necesito la recompensa que nos va a aparecer en ese cofre. Son piedras de avance. Te dejo otra tarjetita donde te comento su importancia en las cuentas de Street Fighter Duel. Perfecto. Con este ataque de blanca nos funamos a todos los enemigos. Momento de seleccionar otro bonificador y recoger el cofre con 2.400 piedras de avance. Giramos hacia la izquierda y ¡boom! Ahí está amigos. El Maz Ryu en menos de 5 minutos. Pero que digo 5. Ni 3 minutos vais a tardar en conseguir este pedazo de luchador. Yo creo que esto sí que merece que me dejéis en la cajita de los comentarios si os ha servido este consejo. Por favor compartid esta información entre todos aquellos que disfrutan Street Fighter Duel tanto como yo. Y me hacéis un favor enorme si dejáis un tremendo like a este vídeo y os suscribís al canal. Me ayudáis a seguir creando contenido y traeros lo mejor de lo mejor. Y con esto ya estaría. Puedes salir, ir a tu bolsa y recoger la jugosísima recompensa. Mad Ryu, vente para acá. Aquí lo tenemos amigos y amigas. Espectacular. Sin ningún esfuerzo hemos conseguido nuestro objetivo. Y todo aquí en el canal de Jay-Z. Yo creo que con esto es suficiente. Así que sin más me despido. No sin antes mandaros un gran saludo a todos. Un abrazo.